No te quiero pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar Que lo que ya te pido Ella fue una aventura Tan solo más a tiempo Con arrepentimiento sincero Soy vengo a ti que te pido De rodillas te pido Te luego te digo Que mereces conmigo, que no te olvidamos Que te extrañan tus manos Te muero de ganas por atravesar En las noches te siento gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido ¡Vamos! 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 Gracias.